Bueno, pues bombazo a última hora, para mí es un bombazo, quería subir el vídeo. Thiago Alcántara se retira como jugador profesional. No lo ha hecho oficial todavía el proceso de Instagram, pero si lo ha hecho oficial fue el dicho romano. Y el dicho romano sabemos que tiene bastante información y que se acabará cerrando más tarde, más temprano. Que bueno, vi publicaciones de Thiago Alcántara y creo que esto de vacaciones, o sea que... Yo no digo nada, pero Thiago Alcántara y Flick se llevan muy bien. Sí que es verdad que no sé si Marcus Orge en teoría llegaba para ser segundo entrenador de Flick. Porque si es así, ya esta teoría que estoy diciendo yo, pues ya no podría ser evidente porque Thiago todavía no tendrá el título de entrenador todavía. Pero ya tendríamos un entrenador estilo Barça de camino. Cosa que podría ser buena... Puede ser bastante buena que él sacara el título de entrenador fuera segundo de Flick y ya cuando se acabara la transición con Flick. O incluso con un próximo presidente que tampoco se sabe hasta cuándo estará Laporta. A ver, que Laporta esperemos que esté lo máximo posible. Pero también tiene 60 años y no sabemos tampoco lo que puede dar él estar preparado. Que yo creo que va a estar bastantes años, yo creo que dos o tres años mínimo estará. Un Thiago Alcántara que tiene un valor de mercado de 10 millones actualmente, ganó dos chames con el Barça y con el Bayern. Yo creo que para mí fichar por el Liverpool no fue una buena decisión, de que también le pilló el tema pandemia, que le pilló el COVID. Y luego también fue muy propeso a lesionarse. Sí que es verdad que yo creo que desde que se fue del Barça se lesionaba más, no sé si fue casualidad. Pero la etapa en la que se fue del Barça fue una de las mejores etapas del Barça, la verdad. Y bueno, se perdió 130 partidos en cuatro años, que son bastantes. En 487 partidos marcó 48 goles y repartió 63 asistencias. A mí, para mí, es un jugador que está súper infravalorado, muy infravalorado, que se le dirá de valor muchísimo más. Y que con España era un espectáculo verlo jugar, como regateaba, como tenía el balón pegado siempre a los pies, no sé, como se giraba la visión del juego que tenía. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os guste. Chao, chao.